mis amores cómo están el día de hoy espero que estén muy bien por casita mis amores pues el día de hoy como siempre tenemos feliz domingo de dólar 3 espero que estén pasándola muy bien en cuarentena y el día de hoy vamos a disfrutar de las cositas nuevas y de las novedades y de las mercancías que todavía están en existencia en nuestra tienda favorita dólar 3 no te pierdas este vídeo va a estar súper bonito así que me acompaña este vídeo si si a ti quieres también ganarte en un concurso 50 dólares el jueves de esta semana solamente tienes que mirar a continuación este vídeo que va a estar listo el martes si dios lo permite lo tendré en la plataforma simplemente con comentar e ir a la página que vamos a dejar en la cajita de la descripción estarás participando por 50 dólares así que el martes te espero si quieres ganarte 50 dólares bueno pues aquí también te estaré esperando a continuación vamos a ver nuestro vídeo de dólar 3 no se te olvide de concursar y solamente dejarme un comentario de lo que te parece este anuncio que vamos a estar presentando el martes si dios lo permite así que gánate esos 50 dólares que hacen bastante falta gracias y bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo disfruten el día de hoy nuestro vídeo de nuestra tienda favorita dólar 3 gracias y nos vemos besos de coco para todas ustedes y su familia nos vemos un próximo vídeo bye vámonos para vivir señor ay qué lindo ay qué lindo dame tu parecer dame lo que necesito para ser como tú mira qué lindo dame tu piel dame tu aliento toma mis manos para ti dame el camino que debo seguir dame tus pensamientos dame tus pensamientos tus pensamientos dame tu que es tan dame tu tame tu tú dame tu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video